Hoy estoy de buenas En México Empezó a hacer unos proyectos Él es holandés Se regresa después de estar en la universidad Aquí un semestre A Ámsterdam y hace una empresa Después de un tiempo me pide Que si le pueda ayudar Con algunos proyectos Y que es más fácil Que esté yo allá Haciendo las cosas En los proyectos Era justamente que tú fotografiaras Modelos Empezó siendo como diseño Postproducción de video, motion graphics Pero ya estando allá Él también es fotógrafo Entonces empezamos a ver De hacer sesiones de fotos Conseguir modelos Ya estando allá Y para la primera vez que regreso de allá Me contacta una agencia De talentos Que está interesada En trabajar conmigo Que me podía conseguir modelos O trabajos en donde fuera Entonces ahí salió Que yo estaba empezando A viajar mucho a Ámsterdam Entonces con la empresa De mi amigo Voy a hacer más como diseño Pero mi agencia Aquí me empieza Estamos ahorita viendo Una de las fotografías Que han sumado estos modelos Por ejemplo Ese es Rotterdam Rotterdam El Europark En Rotterdam ¡Qué padre! Sí ¿Qué fue lo que más te apasionó De ser fotógrafo Horacio? Y este Son muchas cosas La capacidad que tiene una imagen De transmitir tantos sentimientos Tantas cosas diferentes Según la persona que lo está viendo Este tipo de imágenes Que son muy fuertes Este puede significar O proyectar diferentes cosas A cada uno de nosotros Según como nos sintamos Y esa capacidad que tiene la imagen Es lo que me encanta Oye, tienes Veo que tienes una iluminación increíble Porque de verdad pareciera Que es ¡Ay! Te tomo la foto Pero la verdad es la iluminación El maquillaje El lugar El ambiente El estado emocional de la persona Eso realmente te quería preguntar Muchos fotógrafos Yo que soy actor Hay diferentes fotógrafos Que se fijan en algún detalle Que los hace diferentes ¿A ti qué detalle crees Que te hace diferente? ¿Qué te caracteriza? Yo creo que sí sería Regresando a la proyección De sentimientos Siento que mis imágenes Tienden a ser muy emotivas De menos eso es lo que busco Al fin y al cabo Y estoy viendo como La mayoría mujeres De hecho Sí, todas son mujeres Trabajo con agencias de modelos Entonces me mandan Ahí sí Y has trabajado también Para editoriales, ¿verdad? Sí De hecho Estas que están Bueno Las que se están viendo ahorita Las chicas en el parque Es para una publicación editorial También tengo ¿Cómo que editoriales Has trabajado con? Híjole Se me complican mucho Los nombres en holandés Todavía, todavía Igual Exacto Decirlas No, no es No, no es No, no es Sí, no Pero yo sí te quiero hacer Una pregunta A ver Estás, o sea Vas, estás ahí a tres meses Regresas, estás acá a otros tres meses Sí ¿Qué haces? ¿En qué tiempo acá? De los pétalos Esa de los pétalos Esa de los pétalos Esa es una bailarina mexicana De hecho Esa es aquí Pero qué maravilla Captar la imagen al aire Y lo que se proyecta Eso es complicado, ¿no? Sí, tiene su nivel de producción Un poquito complejo Pero también se combina Con postproducción Claro Este, un poquito de Photoshop Claro, porque es complicada Que están levitando, por ejemplo Ajá O sea, esa onda, por ejemplo La veo muy auténtica tuya Sí, de hecho Son las últimas fotos Que he estado Tratando de desarrollar Este La falta de gravedad Este Y esa idea empezó Justo allá en Amsterdam Con una de las modelos Estamos platicando De hacer algo nuevo Algo diferente Con una tendencia más Como Este De moda Pero con el toque artístico Y combinar todo eso Entonces Este Nos Hicimos un pequeño grupo de trabajo Entre la modelo La maquillista Una Este Una directora de arte Y yo Para hacer como todo el concepto Y llegar a esta serie Que es como de este De ese estilo ¿Qué te gustaría fotografiar? Que no hayas fotografiado O sea Evidentemente Ahí no hemos visto chicos No son paisajes ¿Qué es lo que te gustaría Fotografiar? Yo creo que todavía me falta Crecer bastante En este ámbito Creo que no No lo he explotado Tanto como Como para decir Ya me gustaría Llegar a otra cosa Creo que todavía Tengo muchas cosas Que sacar Pero sueñas con fotografiar algo Un top acá Meta más Como complicada Sí me gustaría ya Este Estar Poder este Pues ser publicado En cierto En revistas Con más renombre Con O sea Hacer un poquito más Este Quiero repetir mi pregunta Porque no fue contestada Perdón Cuando estás Cuando estás en México ¿Qué haces? ¿Haces lo mismo también aquí? Sí Sí La misma La misma agencia Este Se llama Amefu Este Ellos me consiguen clientes Ya sea Ya sea que esté aquí Ya sea que esté En Este En Holanda O en donde esté Este es Es muy padre Lo que ellos están haciendo Está muy muy interesante Ellos tratan de jalar Artistas mexicanos Ahorita se están dedicando Más a fotógrafos Pero Artistas en general Y es darles proyección En donde sea Como sea Ellos se dedican a darles proyección A artistas mexicanos Y que los conozcan En donde quieran ¿Qué ha sido lo más complejo? Lo más difícil Que te ha tocado fotografiar Yo creo que Estas las que están levitando Estamos ¿Usas arnés O están brincando? No, no De hecho es Es este Un truco Es postproducción Claro Pueden estar como en un sillón Y les quitan el sillón Prácticamente Están en un banco Se toma una foto Porque la que está agarrando Nada más de puntita Y así O sea, ni con un salto ¿No? Dices Bueno, ella sí es bailarina De hecho Entonces todos los movimientos Y este Sí, la pose se le ve Que es de bailarina Totalmente Fíjate que yo Hay un fotógrafo Que me gusta Que se llama Sarneki Que está en París Y lo que me llamó Mucho la atención de él Es que de pronto Un día Él decidió Todas las princesas De Disney Hacerlas muertas Entonces están muertas Y están muy padres Porque no es de que estén así ¿No? Sino que desde cuenta Está tirada A la cenicienta Y se ven las escaleras Y dijo así Como corrió demasiado rápido Entonces está la princesa tirada Desmayada Y como que eso lo marcó mucho Entonces ¿Cuál crees que podría ser Empezar a ser tu sello? ¿La levitación? Yo creo que más bien Si algo Me gustaría que se quedara Como mi sello Es la La relación entre La iluminación La locación Y lo que se está transmitiendo Con la modelo No tanto un efecto visual Como tal O una situación como tal Sino esa Relación entre estas tres cosas Que te mencioné Claro Se forme algo Y las veo que también Utilizas como mucha sombra No hay muchas sombras Claro Imágenes no también No tan perfectas No tan claras ¿No? Que manejas con eso De las sombras La luz El vidrio Y todo eso Que si es algo dramático Eso es lo que te gusta Prácticamente si A lo que se va A hacer drama A hacer algo Que proyecte mucho Pues lo estás logrando Muchas gracias Lo estás logrando De verdad Que bonito trabajo Que bonitas fotografías Ojalá de verdad Ojalá de verdad Que tu nombre Se oiga fuerte No solo en México Sino en todos lados Muchísimas gracias Y que triunfes De verdad que triunfes Que sigue trabajando Porque lo que hasta ahorita Llevas va muy bien Padrísimo Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Una gracias a ustedes Felicidades Gracias Losiris ¿Cómo ves? Chicos increíble Pero vamos a un corte Y regresamos con Alquimia de Vida Esto es de Buenas Continuamos Hoy estoy de Buenas Vamos a gozar Que la vida es bella Todos vamos a bailar